Yo soy un hombre de la cabina Y yo soy un hombre de la cabina Y yo soy un hombre de la cabina Ay, la cari, atiende pa' delante y agárrate Mira la cara que hay de vivir La cara que estoy fuerte y se besa pa' la cara Lleva la cabeza pa' atrath La cabeza, no la quites de atrath La cabeza, no la quites de atrath La cabeza, la liga, yo quiero pa' la liga Tu lo querías la mía, ahora te vas a cagar la mía La liga, ahora te vas a cagar la mía La liga, te está rezando La liga, te está rezando Si, el héroe ¡Muchas gracias! Nayari, nos vemos ¡Mírales hay! ¡Ay, ay! ¡Ógele! ¡Chá, tres, dos, uno! ¡Vaya Nayari! ¡Cógele! ¡Agárrate ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ricos! jajajajajaja esto no es a mí o nada ahora sí oh my god ojo para arriba no y eso que es todo oh my god ahora te voy a hacer un grupo un grupo no te vas a hacer suave suave ahora te vas a tirar de nuevo mi amor tu querías montarte no ahora va a ser suave un poco más suave mira esto no da miedo no da miedo no da miedo esto no da miedo